A continuación tenemos una presentación titulada Modelo de costos distribuidos en CRIX a cargo de Mauricio Oviedo. Por favor, Mauricio, pase adelante. Mauricio se desempeña como jefe de Tecnologías de Información, CTO de NIC Costa Rica. Hace dos, trabaja desde hace 12 años en el área de telemática y administración de sistemas. Su especialidad es la seguridad en redes de datos Tiene a cargo el equipo técnico que administra el dominio superior punto CR y el punto neutro de intercambio de tráfico de Costa Rica, que es un XP nacional. Es parte del directorio de la GIEX. Los dejo con Mauricio. Muchas gracias, Fabián. Buenas tardes a todos. Primeramente agradecer a la ACNIC por darnos la oportunidad de poder compartir un poco la experiencia de lo que hemos tenido durante algún tiempo, cuatro años ya, como les comento, son cuatro años. Antes de iniciar con la presentación, para nosotros es un momento muy importante. El domingo anterior, domingo 30 de abril, cumplimos cuatro años de operación. Estamos de aniversario, pero estamos muy contentos. Y bueno, nos pareció también un excelente momento para mostrarles un poco un viaje de cómo hemos venido evolucionando en el IXP y en este caso en el modelo de costos. Entonces, vamos a poner la presentación. Muy bien. Listo. Entonces, el propósito de esta presentación básicamente es que puedan ver cómo en nuestro caso pudimos empezar con un modelo operacional mucho más simplificado y conforme el IXP ha venido creciendo, pues hemos ido evolucionando hacia un modelo un poco más complejo. Entonces, queremos contarles cuál fue el modelo inicial, cómo empezamos, también cómo fue esa transición, cuál es el modelo en el que estamos actualmente operando y también algunos puntos que consideramos podrían ser de utilidad para algunos participantes, quienes tengan tal vez su propio IXP o estén pensando en crear uno. Entonces, empezando un poco el viaje de 2014, como les comentaba, fue cuando iniciamos. Básicamente fue un proyecto de interés nacional, se declaró así por medio de presidencia, tuvimos mucho apoyo cuando se creó el IXP por parte de tanto el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la reguladora y algunos otros y eso permitió que iniciáramos operaciones. CRICS como tal tiene su operación basada en NIC Costa Rica, NIC es una organización sin fines de lucro, es el registro para los dominios.cr, dando un poco de contexto. Y el NIC que inició operaciones acordó que durante el primer año de operación iba a cubrir lo que eran los costos operativos. Entonces, esto facilitó muchísimo la inclusión de nuevos miembros, aceleró el proceso, dado que ya no había dinero de por medio, eso facilita muchísimo la inclusión de nuevos miembros y durante el primer año se iba a estar cubriendo lo que eran estos costos. Sin embargo, el tiempo pasó y pudimos hacer un uso bastante efectivo de lo que fueron los gastos operativos, los disminuimos al máximo con diferentes técnicas, una de ellas dejar el equipo activo, por ejemplo, en el lado de los proveedores, eso nos bajó mucho en espacio, en colocación y demás. Y todo esto permitió que pudiéramos mantener ese modelo en el que el NIC patrocinaba, por decirlo de alguna manera, el IXP durante aproximadamente unos tres años y medio. Luego, después de esto, en una primera fase el NIC absorbió los costos, de hecho compró lo que fue el equipo que íbamos a utilizar por medio del IXP. Y después otros participantes y asociaciones, organizaciones como Internet Society y Packet Clearing House, también nos donaron equipo y eso permitió que continuáramos creciendo. Y durante este proceso, durante esta primera etapa tuvimos esa absorción de costos. En una segunda etapa los miembros, si necesitaban, por ejemplo, crecer en cuanto a equipo y alguna otra situación, podían hacer un aporte extraordinario en cosas que nosotros no pudiéramos cubrir. Teníamos una cuota única de ingreso, con eso nos movemos a lo que es 2017, ahí es donde empezamos a ver qué más podemos hacer. El IXP está creciendo y necesitamos un modelo que sea escalable y que permita que el IXP como tal siga ese curso natural para poder continuar brindando el mejor servicio. Entonces, ¿qué buscamos? Nos propusimos algunos objetivos, dentro de estos objetivos el primero fue el contar con un modelo autosostenible. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, básicamente que la capacidad de crecimiento del IXP no estuviera limitada por la capacidad económica de NIC Costa Rica, que el mismo proyecto como tal, el IXP pudiera continuar creciendo de acuerdo a su propia necesidad. Esto lo iba a potenciar el tener un modelo distinto. También otro de los objetivos que nos pusimos fue el poder traer proyectos de mayor escala a nuestro país y esto, pues por supuesto, también conlleva mayores costos, mayores beneficios también y un modelo distinto podría ayudarnos con esto. Otro punto que nos propusimos es darle a nuestros miembros una mayor seguridad de estabilidad. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente ellos están depositando su confianza en el IXP, transportando tráfico por medio de nosotros y el propósito o uno de los objetivos es que ellos estuvieran seguros de que ese tráfico lo podían continuar creciendo y al mismo tiempo que iba a estar siendo administrado de la mejor manera. Entonces, esa seguridad de estabilidad fue una de las cosas que nos propusimos y también tener una mayor eficacia en cuanto a la ejecución y lo que era la parte del cobro. Había momentos en los que tal vez se tenía que cambiar un equipo, por ejemplo, y el proceso administrativo que tomaba eso a veces era de más de un año. Entonces, el IXP va creciendo a otro ritmo. No podíamos esperar tanto y por eso un modelo distinto buscábamos que fuera muchísimo más eficiente, más ágil. ¿Qué hicimos entonces? En 2017, teniendo en cuenta esos objetivos, buscamos las mejores prácticas. Y aquí tal vez me gustaría hacer un punto que quiero que se lleven en mente. El apoyo que recibimos de las asociaciones de IXP, de las que somos miembros, tanto de la QIX como de URIX, fue clave para este cambio de modelo. Bueno, recientemente en esta semana ya tuvo sesión la QIX, fue un éxito de reunión, tuvimos también participación de lo que fue la federación de IXP, entonces es un grupo que está muy bien organizado y muchas veces no se está sacando tanto provecho. Entonces, en este punto en especial que nosotros aprovechamos, me gustaría que se llevaran eso en mente. Las asociaciones de IXP son muy útiles, son muy importantes y el conocimiento que se puede intercambiar realmente nos puede ayudar para tomar decisiones, como en nuestro caso, para cambiar el modelo de operación. Entonces, a raíz de ese apoyo que recibimos, pudimos entender la situación de otros IXPs, analizamos la situación de varios de ellos, 21 aproximadamente, lo que son diferentes regiones, tomamos en cuenta también los costos que ellos manejan, el volumen de tráfico, si era un IXP neutral o un IXP comercial. Y la idea era poder tener una idea de cómo estaban manejando sus diferentes modelos. En nuestro caso también, pues obviamente analizamos los gastos que estábamos teniendo y al ser una organización sin fines de lucro, no queríamos, no tenemos un interés comercial en el IXP, nada más queremos que funcione de la mejor manera, cubriendo los costos operativos. Algo muy interesante en este proceso es que pudimos ver cómo otros IXPs han seguido un proceso similar. Empezaron con un modelo en el que tal vez tenían una organización que los estaba auspiciando, como en nuestro caso con NIC Costa Rica, pero con el tiempo se movieron a un modelo en el que el mismo IXP cubría sus costos. Para nosotros era muy importante esta decisión porque no queríamos transmitir la idea incorrecta. Nuestros miembros entienden y saben que nosotros no tenemos un interés comercial y al cambiar el modelo de costos no queríamos transmitir una idea que no fuera la correcta. Mantenemos esa misma visión y la idea es simple y sencillamente que el IXP continúe creciendo. Entonces, a partir de este año, de lo que es 2018, el modelo cambió y básicamente es un modelo en el que los miembros hacen un aporte mensual por la utilización de los puertos. Entonces, tratamos de hacer el modelo lo más simple posible para que ellos también pudieran continuar con esa seguridad de estabilidad dentro del IXP y este modelo nos va a permitir pasar gradualmente a un modelo que sea autosostenible. ¿Y por qué decimos gradualmente? Bueno, porque el modelo que tenemos actualmente está absorbiendo parte de los costos, ahora el IXP, hay otros costos y hay un porcentaje importante que continúa absorbiendo en Costa Rica, pero la idea es que conforme vayamos creciendo se continúe con esa meta, de que sea totalmente autosostenible y eso con este nuevo modelo es algo que estamos buscando. El otro punto es que ya teníamos un modelo en el que se administraban de cierta forma de una manera bastante dinámica los costos que generan el tránsito de los EDN, ese fue un modelo que no se cambió, fue totalmente independiente, siguió exactamente igual y aprovechamos como parte de los objetivos el hecho de tener más capacidad dentro del IXP, poder traer proyectos de mayor tamaño, con este cambio el poder fortalecer la infraestructura del Switch Fabric dentro del IXP para tener mucha más capacidad. Ya contamos incluso con capacidad de puertos de 100 gigas y algo que nos mantuvo muy felices es el hecho de que a enero del 2018, cuando hicimos este cambio, nuestros miembros participaron en todo el proceso, entonces fue muy bonito ver cómo no sólo nos apoyaron, sino que se mantuvo el 100 por ciento de los miembros conectados. Entonces, para nosotros fue muy importante que respaldaran este proceso, fue una decisión también de ellos el establecer los diferentes escalones en costos y este trabajo en conjunto creemos que fue muy exitoso. Como algunas conclusiones, entonces nos parece que pueden ser útiles, cada IXP es diferente, cada país es diferente y los que están pensando en hacer un IXP o tienen un modelo en el que tal vez quisieran que fuera más escalable, aunque las situaciones son diferentes, algunos puntos podrían, así como nos ayudaron a nosotros, ser también de utilidad. Y el primero, como les mencionaba anteriormente, echar mano de los IXPs, las asociaciones de IXPs funcionan, ayudan, hay mucha información ahí, mucha experiencia, años de experiencia, no hay que reinventar la rueda y por eso es importante tenerlos en cuenta. Por otro lado, incluyan a los miembros o incluir a los miembros desde el inicio del proceso, es un cambio que se tiene que hacer en conjunto, una evolución que se tiene que hacer en conjunto para poder garantizar el buen funcionamiento. Además, si se va a empezar con un IXP, se puede arrancar con un modelo que sea muchísimo más simple, que no incluya tanto lo que es la parte administrativa, que por supuesto tiene un importante tiempo en la parte de la operación. Y conforme el IXP va creciendo, conforme va evolucionando hacia modelos que necesitan una mayor proyección, entonces se puede evolucionar a un modelo que sea muchísimo más, un poco más complejo. Entonces, seguir ese curso natural y una vez más el objetivo de esta presentación es que puedan ver cómo se puede arrancar así, de una manera más simple, se puede ir evolucionando y en un final el propósito que nosotros tenemos con el punto de intercambio de tráfico es fortalecer el internet de Costa Rica. Y una de las maneras que lo estamos haciendo desde NIC, Costa Rica, es desde hace cuatro años con el punto de intercambio de tráfico. Esa es la información que traigo preparada y me encantaría, si tienen alguna pregunta, que la pudieran hacer. ¿Tienen alguna consulta para Mauricio? Tal vez, Mauricio, nos podrías compartir cuál es el costo promedio por megavit por segundo, si es posible, que les está costando a los participantes de CRIX. En este momento el costo aproximado es de unos tres dólares el mega, cuando más utilización se hace del puerto baja incluso al dólar por mega, para nosotros eso es muy importante, en el país son costos muy diferentes tal vez a otros países, otras regiones, donde muchas veces el costo por internet o por el tránsito supera los 10 dólares el mega, para algunos participantes por mucho más, entonces es un apoyo bastante importante y por supuesto mayor utilización del puerto, menor va a ser el costo por mega. Eso es lo que, digamos, los proveedores están cubriendo y un porcentaje de lo que ustedes están cubriendo, o sea, le cuesta al proveedor tres dólares y lo que ustedes están subsidiando es qué proporción. Va variando… Va a ser adicional a ese costo, ¿verdad? Correcto, sí, va variando en esta primera etapa, anda cerca del 50-50, pero esperamos que igual conforme vaya creciendo el IXP, pues esos mismos costos no necesariamente se tiene que transmitir a los miembros como tal, el mismo IXP es el que los puede ir asumiendo. Igual estamos con el compromiso de mantener los costos separativos al mínimo para que no sólo crezca, sino que también se mantenga el modelo que ya traemos desde hace cuatro años. Muchas gracias, Mauricio, por compartir la experiencia y felicitaciones por el aniversario. Gracias, Mauricio. Un aplauso, por favor. Gracias.